Era el momento en que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegaba al hospital de Sao Paulo. Un ingreso de urgencia. Unos fuertes dolores en el abdomen le habían hecho interrumpir sus vacaciones. Unas vacaciones que antes no había querido cortar tras las inundaciones en el estado de Bahía. Medio millón de personas afectadas, una veintena de muertos. Ahora los médicos deben decidir qué hacer ante la posible obstrucción intestinal. Se le ha colocado una sonda. Si tuviera que ser operado, sería la quinta intervención. Secuelas todas del atentado que sufrió en 2018, durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia. Fue acuchillado en el abdomen. En octubre de este año, el ultraderechista Bolsonaro deberá afrontar unas nuevas elecciones presidenciales. Y según los sondeos, lo va a hacer con más de 20 puntos de desventaja frente a su posible rival en la izquierda, el expresidente Lula Basile. Entre las causas de su bajada de popularidad está la negativa a afrontar la pandemia. Una gripecita la llegó a llamar. El virus ha provocado 600.000 muertos en el país. Se portray. .